Motel Molino Azul. Habitaciones tipo hotel a precios de motel. Brindamos un servicio de calidad por más de 30 años. Contamos con habitaciones remodeladas para la comodidad de nuestros clientes. Tenemos seguridad 24 horas y habitaciones para todo tipo de presupuestos, necesidades y gustos. Además, bebidas y comidas. Visítanos. Nos encontramos cerca de la carretera número 2 en el barrio Algarrabo, Vega Baja. 6 horas para su disfrute y comodidad. Motel Molino Azul. 787-855-5444.